Hey Rich, ya basta, continuamos con el programa, gracias Ya detento otra vez tú y tus ataques con la batería Entonces, yo le dije que era L-I-N-D-O, lindo, pues creo que me dijo que yo era una L-O-C-A, loca Ah, ¿ya terminó el programa? No, 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 esto no va a funcionar All right